El barrio Aquitaba se encuentra en Cot de Cartago. El origen del por qué se llama así lo descubrimos con Don Rafael, un vecino que vive en este lugar hace más de 20 años. En el tiempo de antes, los antepasados de la antigüedad, de los nombres y creo que aquí ahondaron los indios. Ese es el origen. De hecho, en 1569, hay escritos del gobernador español Pedro Afán de Rivera, donde se menciona a los dos reyes que habitaban Cot. Sus nombres eran Chumasará y Aquitaba. Chumasará es el pueblo que está a la par de Aquitaba. Y Aquitaba, por cierto, es un barrio que existe desde el año 2002. Y aunque este lugar se llama así, lo cierto es que también lo conocen como el barrio de... El barrio Mujeres Engañadas. Se llaman las engañadas. Y todo comenzó por un Don Juan. Sí, mi amor, sí, mi amor. Mi amor, te dejo porque me está llamando el patrón. Chao. Hola, mi vida. Sí, mi amor, por supuesto. Sí, mi amor, aquí estoy trabajando, mira, hasta que subo. Aquí estoy trabajando, mi amor, construyendo nuestro futuro juntos. Nuestra futura casita, nuestro anidito de amor. Sí, mi amor, ¿verdad qué lindas están las casitas? La que usted quiera, mi vida, preciosa. Esa va a ser para ti, para tus hijos y los niños. Bueno, mi vida, sí, sí, te dejo, te dejo. Chao, por qué no, patrón. Hola. Hola, mi vecino. ¿Cómo estás, mi amor? Todo bien. Bien. Vengo a que me enseñe la casita donde vamos a vivir. Dejé a mi mamá con todos los chiquillos. Se dice que en este lugar había un vecino que tenía varias novias y a todas les decía que las iba a llevar a vivir acá. Al fin y al cabo, el don Juan solo se trajo a una de sus novias. Mientras que los vecinos de esta comunidad se enteraron de esa historia y comenzaron a decir que ahí vivían las mujeres engañadas. La justo escoja, en ella vamos a crear un chiquillos. ¿Y podemos vivir hasta con mi mamá y todo? Sí. Sí, sí, podemos ser nuestra. Ay, tú es el hombre perfecto. ¿Y vos qué crees? ¿Que las mujeres aquí son engañadas? Ay, creo que no. Como todo, ya todos tenemos errores en este mundo. Ojalá es que el vacilón y para eso no ponerle atención. ¿Serán ellas las que engañan? Ya, queremos saber que si son ellas o somos nosotros, ¿verdad? Al rato tenemos que compartir. No me diga que usted forma parte. No, ojalá que no. No sé. Ojalá Dios quiera que no, ¿verdad? Esta es la historia del barrio Quitaba de Cote Cartago. Uno donde viven 98 familias aproximadamente. Y donde definitivamente las mujeres de aquí ya no son engañadas. El asunto es que es mujer engañada. Mujeres engañada. No, yo no. Ah, no, pero. No, yo no. Bueno, no sé ahora. Música 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 ¡Gracias!